Bueno, buenas tardes a todas y todos. Quiero agradecer la invitación del doctorado, particularmente a mi amigo y compañero Alexander Ruiz, que creo que me está viendo desde Buenos Aires. Un saludo para Alex. A los amigos, compañeros que veo acá en el auditorio, colegas, un placer estar aquí, que de alguna manera es mi casa, mi maestría y el doctorado en esta universidad y durante muchos años he sido profesor de la universidad. Bien, el texto que voy a poner a consideración de ustedes en la tarde de hoy es un texto que recoge y sintetiza a veces de manera muy abigarrada las diferentes apuestas que he venido haciendo sobre el problema del mal, el mal en los procesos de subjetivación y particularmente en la relación con lo político y en general en todos los procesos de constitución de sujeto. Es un texto un poco largo, por lo cual les pido paciencia y aparte de eso pues voy a ir a hacer acotaciones y comentarios al texto que voy leyendo. El texto tiene, para los que leyeron lo que envié, tiene un epígrafe de Durkheim que en buena medida recoge lo que quiero decir, dice así el epígrafe de Durkheim, sin duda cuna la moral de una época debe buscarse en las prácticas sociales, pero en forma degradada, reducida al nivel de la mediocridad humana, lo que expresan es la forma en que el hombre medio aplica las reglas morales y éstas nunca las aplica sin componentes ni reservas. Introducción El título de este trabajo, La subjetividad es un cazador solitario, pero legómenos para una ética del mal, parafrasea el de la novela de una de mis escritoras favoritas, Carson McCullers, que se llama El corazón es un cazador solitario, en la que cinco personajes marcados por el sino de la soledad y el desarraigo buscan redimirse a través de la música, el alcohol, la violencia y una inocua filantropía en medio de un ambiente de racismo, clasismo, menosprecio y otras formas comunes de exclusión social en una sociedad hipócrita, cínica y conservadora, como la inmensa mayoría de las sociedades humanas. Y lo he elegido de así porque la subjetividad, en la soledad de sus búsquedas y ambivalencias, en sus tribulaciones y elecciones, en sus apuestas y empresas, como las de Macrol El Gaviero, Aureliano Bendía, Arturo Coa o cualquier personaje de la gran literatura colombiana, terminan fallidas e inconclusas. Es, antes que nada y después de todo, un cazador solitario que tiene que moverse a perpetuidad para subsistir en un mundo que se transforma sin cesar. La reflexión e investigación de la subjetividad y los modos de subjetivación se han centrado principalmente en sus dimensiones políticas, sexuales, corporales, tecnológicas y etarias. No obstante, cuando dichas relaciones se plantean en sociedades cada vez más marcadas por la desarticulación, la contingencia y el vacío, dejo un interrogante que, a la luz de las emergencias políticas e históricas del espinoso sujeto contemporáneo, resulta imposible soslayar. Este interrogante, en mi caso, es el problema del mal, el cual se expresa, siguiendo a Honneth, en el agravio moral en todos los órdenes sociales y atraviesa todas las relaciones humanas, desde las relaciones primarias madre e hijo, mediante la falta de afecto y seguridad, pasando por la disposición de los derechos y la exclusión hasta llegar a la injuria y la indignidad. Pero el problema del mal, que es el motor principal de esta reflexión, no se limita a patrones disfuncionales de reconocimiento intersubjetivo, también tiene que ver con los sentimientos morales reactivos, no afirmativos, que la falta de reciprocidad genera, así como la desarticulación, anomia y desinstitucionalización en las que nuestros países naufragan. Es por eso que el análisis de los impactos sociales sobre la subjetividad se realiza desde su propia historicidad. El propósito de este trabajo es visibilizar algunos de los impactos que, lo que Honneth llama patologías de la sociedad, los sentimientos morales reactivos, no afirmativos y la desarticulación anómica de la sociedad, producen la formación de la subjetividad y los modos de subjetivación. Para lograrlo, he dividido la exposición en dos grandes partes. En primer lugar, presento diversos aspectos o dimensiones de la subjetividad perdida o silenciada, esto es de la subjetividad y la subjetivación regidas por lo que he llamado la ética del mal. En segundo lugar, se discuten algunos problemas y conceptos que inciden profundamente en la formación de la subjetividad, tales como el de acontecimiento, ejercicio o devenir, los cuales siempre se miran insertos en una lógica social desquiciada y desintegrada, anómica y perversa. Esta insistencia en una sociedad enferma y desarticulada no es otra cosa que un llamado a realizar diagnósticos más realistas y menos teoricistas y en consecuencia a proponer terapéuticas apoyadas no sólo en nuestras potencias y empoderamientos, como quieren algunos vitalistas, sino también en nuestras realidades específicas y acaso en nuestras debilidades. Desde entrada entonces me quiero desmarcar de una perspectiva vitalista que está tan en boga en la academia, no solamente colombiana, sino latinoamericana, y ubico decididamente en un plano opuesto al que tradicionalmente se hace y es el de rescatar los procesos de subjetivación afirmativos, positivos, en donde la subjetividad y la subjetivación está determinada por la participación, por el crecimiento, por el empoderamiento, es decir, por todas estas adjetivas, todos estos adjetivos que definitivamente son afirmativos, yo me ubico de entrada en la otra parte, por eso la insistencia en ubicar el problema de la subjetividad y las subjetivaciones en una sociedad completamente desarticulada, desinstitucionalizada, etc. Vamos entonces a ver qué sale de eso. En busca de la subjetividad perdida. La subjetividad perdida de la que habla el título de este acapate, y que parafrasea la novela de Proust, se refiere a aquellas dimensiones del proceso de subjetivación que se expresan en formas no afirmativas, apelan a la ficcionalización de sus biografías y periclitan entre el arraigo y la permanencia y la fuga y el nomadismo, como resultado de una institucionalidad anómica, deslegitimada y corrupta. Estos modos de subjetivación se entienden mejor a partir de patrones intersubjetivos y societales que se constituyen con base en el menosprecio, la exclusión, la crueldad, la negación de la singularidad, la diferencia y la heterogeneidad. En suma, la subjetividad perdida es aquella subjetividad no afirmativa que, como resultado de las patologías sociales, el agravio moral y una sociedad anómica y deslegitimada, se construye a partir de una ética del mal. Bueno, quiero de entrada mostrar mis cartas, poner las cartas sobre la mesa y yo lo que voy a hacer aquí es a desarrollar un artículo, un ensayo que publiqué a comienzo, que salió publicado en enero en la revista del doctorado del Cinde de Manizales, de la revista de Niñez y Juventud, de Ciencias Sociales y Niñez y Juventud, que se llama El mal y la subjetivación política. Allí yo presenté, digamos, como las coordenadas básicas de lo que se está entendiendo por el mal y cómo incide el mal en sus diferentes manifestaciones políticas, teológicas, sociales, morales, etcétera, en los procesos de subjetivación. Entonces, lo que voy a hacer es retomar algunos planteamientos que allí hice, pero sobre todo voy a desarrollar, digamos, lo que he venido construyendo desde hace dos o tres años para acá. El discurrir perpetuo de la subjetividad, su devenir, puede tomar tantos meandros como acontecimientos se presentan en la vida de los individuos y es en ese azar incierto de la vida, en ese velo de la ignorancia, como le llama Rolls, con que nacemos, en esas trayectorias contingentes a las que hemos sido arrojados para la existencia, siempre estaremos abocados a elegir y asumir, a rechazar y resistir, a aceptar y seguir, a luchar y conflictualizar. Ese es el tamaño de la libertad humana, el drama de la libertad. Y esta libertad, esta capacidad de elegir y responder, de oposición o aquiescencia, esta necesidad de justicia y reciprocidad, se desarrolla en la primera infancia, en las relaciones primarias, en lo que los psicoanalistas han llamado las relaciones objetales. Desde que Freud propuso que el sentido de justicia provenía de la envidia y Bertrand Russell lo consideró como la base de la democracia y Rolls, al final de su teoría de la justicia, termina admitiendo que puede haber formas de igualdad que surjan de la envidia, los sentimientos morales han pasado a ocupar un lugar imprescindible, no sólo en las luchas por el reconocimiento, sino en el rechazo de un derecho completamente racional, que asume las emociones como irracionales, producto de un pensamiento defectuoso al estilo de Dworkin y la necesidad de reconocer la propia humanidad de aquellos individuos que por infinidad de razones han decidido ponerse en las antípodas de las instituciones morales. No es casual entonces que la necesidad de reivindicación o restauración de derechos se realice mediante acciones orientadas más por emociones y sentimientos de indignación, ira o resentimiento que por decisiones racionales, consensuadas y compartidas. Entonces, permítame entonces otra acotación a lo que acabo de leer, hay una discusión supremamente interesante sobre el origen de la justicia, ya Freud había propuesto que el origen de la justicia es la envidia, no solamente la envidia del pene, sino la envidia en general. Y Bertrand Russell había dicho, retomando un poco a Freud, que la envidia era el sentimiento que generaba la democracia, cosa que Rawls, digamos en un momento muy atípico, al final de su teoría de la justicia reconoce que la envidia puede ser en efecto un sentimiento que genera tanto la democracia como las primeras nociones de justicia, porque él tiene eso y yo no lo tengo, etcétera. Esa reivindicación, esa indignación que genera la envidia, ese resentimiento, en palabras de Max Scheller, que genera la envidia sería como el sentimiento generador de la democracia y de la justicia. Lo que quiero señalar de entrada entonces es cómo sentimientos que tradicionalmente se consideran negativos o al menos no afirmativos, son los que van a promover luchas como la democracia o como la justicia. Desde que Hume, en su ensayo sobre el entendimiento humano, se propuso demostrar que la fuente de toda moralidad e inmoralidad se encuentra en los sentimientos y no en la razón ni en la divinidad y Adam Smith profundizó la tesis a través de sus análisis de la indignación y la aflicción que produce ponerse en el lugar del otro humillado, porque no solamente es ponerse en el lugar del otro sino del otro humillado, se sentaron las bases para entender que la moral y la ética no sólo tienen una parte afirmativa que alcanzaría su máxima expresión con la autonomía, la solidaridad y la dignidad, sino también una contraparte tan humana o más tan o más humana como la otra, que se expresa como resultado de la ausencia de formación, deslegitimación o perversión de los patrones de reconocimiento intersubjetivo. Esta contraparte de ese jano bifronte que es el ser humano, constituye lo que apenas he denunciado como la ética del mal. Continuando con las tesis de Hume y Smith, Strossen opone a los sentimientos afirmativos de agradecimiento, perdón y reconocimiento, los sentimientos reactivos morales de resentimiento, indignación y culpa. Al sustentar la moralidad en la reciprocidad, Strossen considera que el incumplimiento de estas demandas y ese compromiso sería lo que ocasionaría el surgimiento de las actitudes reactivas. Wallace va más allá de la argumentación de Strossen al considerar que las expectativas humanas tienen un contenido moral y su incumplimiento da lugar a emociones reactivas negativas y de paso critica a Strossen por no hacer esa distinción entre reacciones negativas, emotivas negativas, que motivan venganza y retaliaciones y positivas que a pesar de experimentar una ofensa no buscan hacer daño. En síntesis, es el incumplimiento de la reciprocidad, esto quiero que quede bien claro porque digamos en este planteamiento se afirma mucho de mis tesis, el incumplimiento de la reciprocidad a la cual tenemos derecho todos los seres humanos, la ruptura del reconocimiento intersubjetivo o si se quiere la invisibilización del otro, es el procedimiento fundamental para configurar una subjetividad resentida, envidiosa, desresponsabilizada moralmente, cuyos códigos éticos necesariamente siempre estarán reclamando por la justicia que le ha sido arrebatada o que nunca ha disfrutado y para hacerlo apelará a todas las formas del mal, la violencia, la crueldad, el crimen y por supuesto la corrupción. Ahora bien, resulta sorprendente que una teoría tan reconocida mundialmente como la de la lucha por el reconocimiento de Axel Honneth, al punto que se haya erigido como la punta de lanza de la tercera generación de la teoría crítica de Frankfurt, no haya incorporado las tesis y discusiones sobre los sentimientos morales que en forma harto esquemática he descrito, las cuales pueden ser no sólo complementarias de los hallazgos psicoanalíticos y psicosociales en los que se apoya, sino que permite argumentar con más elementos lo que Herzog ha denominado como una sociología del desprecio. En efecto, Honneth, siguiendo al joven Hegel de los escritos de Hena, asume que la vida social sólo puede darse mediante un reconocimiento recíproco encuadrado en una perspectiva normativa que actúa con carácter coercitivo, delimitando de esa manera los patrones del reconocimiento intersubjetivo. Como es de suponer, retoma los espacios de socialización propuestos por Hegel que se inician con la familia, pasan por la sociedad civil y se consolidan con el Estado. Honneth lo expresa de la siguiente manera, voy a saltarme la cita, dicen las relaciones afectivas de reconocimiento de la familia al individuo humano es reconocido como un ente concreto de necesidades en las que el reconocimiento formal cognitivo del derecho lo es como persona abstracta y en las relaciones emocionalmente ilustradas del Estado es reconocido como un universal concreto, como un sujeto socializado. Y es con base en esa periodización, es decir, familia, comunidad, Estado, que propone tres modelos de reconocimiento positivo, la autoconfianza construida a partir del amor de la familia, el autorrespeto construido con base en los derechos y los deberes que lo acreditan como sujeto jurídico y la solidaridad promovida por la valoración y apreciación de la comunidad. A estos tres modelos positivos, confianza, solidaridad, etcétera, Honneth opone, ya sea por su ausencia o por su deformación o denegación, unas formas de menosprecio atentatorias contra la identidad de los individuos que se pueden sintetizar así, el maltrato corporal y la violación que atenta contra la integridad física, la desposesión de derechos y la exclusión que atenta contra la integridad social y lesiona las expectativas e inhibe la formación de juicios morales y por último la negación del valor social del individuo o del grupo que es atentatoria contra la dignidad y el honor. Honneth apela a investigaciones de reconocidos psicoanalistas como Winnicott y Jessica Benjamin para demostrar la importancia del juego conjunto intersubjetivo entre madre e hijo y de cómo deben aprender a diferenciarse como entes autónomos. En ese proceso de separación resulta muy interesante ver que el niño cuando empieza a perder el control omnipotente sobre su madre emplea dos mecanismos psíquicos que le sirven para la elaboración afectiva de sus nuevas experiencias. Al primero, Winnicott lo denomina muy significativamente como destrucción y se caracteriza por desarrollar una predisposición a actos agresivos, golpes, mordiscos, empujones, como respuesta a la frustración que le provoca la pérdida del control sobre su madre. Sin embargo, Winnicott se apresura a enfatizar que dichos actos agresivos constituyen un instrumento constructivo con cuya ayuda el niño puede llegar a un reconocimiento libre de ambivalencias de la madre en tanto que es un ente con derechos propios. Lo que quiero señalar con este recurso a las investigaciones psicoanalíticas, concretamente a las de Winnicott, es demostrar que desde el comienzo cuando se empieza a romper ese pacto de reciprocidad, ese pacto de acompañamiento que los seres humanos exigen, el ser humano por principio reacciona con agresividad, reacciona con conductas de separación y con conductas agresivas. Luego, cuando ya va creciendo el bebé, ya crece, se convierte en un niño, digamos, de edad, en periodo preescolar o incluso mayor, pues la ruptura y la violación de ese pacto de reciprocidad va a hacer mayor la agresión y va a hacer mayor su indignación. El segundo mecanismo lo demonomina fenómenos de transición y se refiere a los procesos de diferenciación que atraviesa el niño entre la ficción y la realidad. De esta reacción del niño a la necesidad de separación de la madre se puede derivar un principio. La agresión y la destrucción surgen como la primera forma de lucha por el reconocimiento y la independencia. Y es natural que así sea. Al fin y al cabo, la socialización no sólo adquiere dimensiones plurales y contradictorias por la multiplicidad de formas en que experimentamos los acontecimientos subjetivos, sino que eventualmente puede convertirse en un proceso diametralmente opuesto para el que fue pensado, rechazar cualquier forma de incorporación social, no encajar en ninguno de los comportamientos sociales establecidos, desviarse de las normas instituidas. En síntesis, la socialización terminaría asumiendose como un proceso de desavenimiento con el mundo, de deshacimiento del otro generalizado. Es decir, que ocurre cuando se rompe el pacto de reciprocidad, ocurre exactamente lo contrario de lo que normalmente ocurre en el proceso de socialización, es de acoplarse, encajar a la sociedad. Cuando se rompe ese pacto, se produce el efecto contrario y eso es en esos sentimientos que quedan allí, de resentimiento, de envidia, de indignación, etcétera, es sobre los cuales se va a construir esto que estoy tratando de denominar como la ética del mal. Este desavenimiento con el mundo, esa identificación con un otro significativo que no encaja en la institucionalidad social, esa subjetividad es poseída de derechos y en consecuencia resentida, aumenta considerablemente cuando se encuentra inmerso en una sociedad anómica como la nuestra. En efecto, la anomia, categoría sociológica propuesta por Durkheim y desarrollada a fondo en el suicidio, se puede entender como la falta o ausencia de una o varias reglas morales susceptibles de ser interiorizadas, como un estado moral de una sociedad sin reglas o sin claridad de éstas o donde la regla ha perdido su autoridad absoluta. También puede entenderse, continuando con Durkheim, como una situación de astenia moral o el mal del infinito, o sea, Durkheim llamaba al mal del infinito aquel deseo ilimitado o la necesidad insatisfecha propio desde la sociedad de mercado, que surge como consecuencia no sólo de deficiencias del proceso de socialización, sino de sociedades que no han podido superar la transición de una moral religiosa a una moral laica. El concepto de anomia fue retomado por la gran tradición sociológica del siglo XX, de tal forma que Parsons considera que la anomia es la amenaza a la estabilidad e integración de los valores comunes, los cuales garantizan el funcionamiento adecuado de cualquier sistema social. Por su parte, Merton considera que cuando no hay congruencia entre los fines culturales o valores que propone una sociedad y los medios y oportunidades para alcanzarlos, la sociedad se hace inestable y se produce la anomia. He citado tres clásicos de la sociología, Durkheim, Merton y Parsons, para mostrar la importancia que este concepto tuvo en el siglo XX y que a mi juicio es una categoría muy potente para entender lo que está pasando en nuestro país, yo diría en toda América Latina, porque permite no solamente con sus diferentes connotaciones y acepciones, permite visibilizar y comprender mucho mejor toda esta disfuncionalidad institucional que tienen estos países. Este desavenimiento con el mundo, esta identificación con un… no, perdón, yo ya lo había leído. Dice, obviamente los grupos sociales y excluidos y tradicionalmente menospreciados, serían los que no tienen acceso a dichas oportunidades y medios y en consecuencia los mayores causantes de la anomia social. Otros autores, saliéndose de las connotaciones iniciales del concepto, han propuesto unos indicadores de anomia que a mi juicio resultan… que tienen una plena vigencia, como les decía, los países latinoamericanos. Por ejemplo, la anomia la podemos entender como percepción de que los líderes de la comunidad son indiferentes a las necesidades de uno, percepción de que es poco lo que puede lograrse en una sociedad que es imprevisible y carente de orden, percepción de que los objetivos de la vida se alejan en vez de realizarse. También puede entenderse la anomia como… o un indicador de anomia como una sensación de futilidad. O también como el convencimiento de que uno no puede contar con socios o compañeros personales para tener apoyo psicológico. Si bien es cierto que estos indicadores pueden dar la idea de que la anomia se asocia principalmente a una percepción de desintegración social, desvirtuando de paso la connotación inicial propuesta por Durkheim, también es cierto que aportan una preocupación, una perspectiva que el sociólogo francés no tuvo en cuenta o al menos no profundizó y que para nosotros resulta fundamental. El cuestionamiento al conjunto de valores y horizontes de sentido de las sociedades contemporáneas a través del señalamiento de sus incongruencias, desbalances y desajustes. Quiero señalar aquí que el concepto de horizonte de sentido lo retomo de Gadamer que se refiere a las experiencias y a las vivencias que van configurando un horizonte en una forma de estar y de existir en el mundo. Cuando las vivencias y experiencias de los individuos no pueden organizarse en horizontes de sentido, cuando los valores se yuxtaponen con los antivalores y domina la ambivalencia y la ambigüedad axiológica y ética, cuando predominan los sentimientos morales reactivos ante la falta de reciprocidad, cuando la anomia, tanto social e institucional como psicológica y semiológica, se impone aviesa y prevaricadora, comienza la sociedad a desbarrancarse en el cinismo y la corrupción, en la exclusión y el menosprecio, en el nihilismo y la perplejidad, en una palabra, en una ética del mal. Pero la subjetividad perdida no sólo se refiere a la omisión y obliteración que tradicionalmente se ha hecho de esa parte oscura y no afirmativa de los modos de subjetivación. También hay otra dimensión de estos que tampoco ha sido tenida en cuenta o, al menos, no le han otorgado la importancia que reviste. Me refiero a la ficcionalización inherente a los procesos de subjetivación, o mejor, al papel que cumple la ficción en la subjetividad. Desde que Nietzsche, en la galla ciencia, desenmascaró al sujeto, al yo, para mostrarlo como una ficción necesaria que pudiera justificar su existencia e identidad, y de esa forma demostró que todo proceso de conocimiento conlleva por principio y por inherencia una fabulación del objeto que se conoce, resultado de una praxis igualmente fabulada, ha podido entenderse que la subjetividad, en su devenir perpetuo, siempre estará periclitando entre lo posible y lo necesario, entre lo verdadero y lo verosímil, entre el modo subjuntivo y el modo indicativo. Al otorgársele un estatuto ontológico a la ficción y considerar que los mundos ficcionales son conjuntos de estados posibles de cosas, la porosidad entre la ficción y la realidad aumenta al punto de que en los juegos de verdad y de interpretación, sus fronteras se desvanecen por completo, de esta forma, en los modos de subjetivación no sólo incide lo que efectivamente se hace, fáctica y empíricamente, sino también lo que le hubiera gustado ser o hacer, es decir, que se le otorga el mismo estatuto epistemológico y ontológico a la ficción de nosotros mismos, al mundo posible regido por la lógica del como sí, que a los mundos reales y actuales, y esto es así porque la ficción es indisociable de la narratividad propia de la conciencia del perpetuo flujo de la mente narrativa. Comillas, cito a Brunner, el pensamiento narrativo está dirigido hacia el mundo, su modo es subjuntivo, no se ocupa de cómo son las cosas, sino de cómo podrían ser o haber sido, lo importante es lo que está delante de mí, lo que me permite orientar y dirigir mi acción, y en esta elección y en esta apuesta, emergen y se juxtaponen intencionalidades, deseos, creencias, prácticas atávicas, significados, vernáculos que se proyectan y se materializan en una narrativa que siempre habla de lo que está más allá, en lo que el yo cree o presiente o intuye a dónde debe ir, cierro, comillas. La construcción de mundos posibles a través de nuestras narrativas autobiográficas, la posibilidad de ficcionalizar nuestras vidas y nuestra subjetividad para rellenar y completar la realidad que nos hace falta, no sólo tiene una sólida fundamentación neurofisiológica y psicológica, digo neurofisiológica y psicológica, o sea la fundamentación neurofisiológica y psicológica a la que me refiero que tiene la ficción, se refiere por ejemplo al descubrimiento de las denominadas neuronas espejo por el neurofisiólogo Giacomo Ristolotti, que están ubicadas en el área de Broca y la corteza parietal, las cuales posibilitan que se produzca la empatía, por ejemplo. También habría que tener en cuenta que los últimos trabajos de Piaget fueron sobre la evolución de los posibles en el niño, es decir, el problema de los famosos mundos posibles planteados por Lainez y que en este momento tiene tanto impacto no solamente en el estudio de los procesos de subjetivación, sino por ejemplo en el pensamiento crítico y en los movimientos sociales alterbundistas que no abogan por la lucha del poder, sino que están luchando, no abogan por la conquista del poder, perdón, sino que están luchando más por otros mundos posibles, no necesariamente los mundos posibles que ya se han dado, me refiero a modos socialistas o comunistas de producción, sino a otros mundos posibles, es decir, la categoría de mundos posibles en este momento tiene fuerza tanto a nivel político, a nivel psicológico, a nivel filosófico, etcétera. Y esa categoría de mundos posibles que inicialmente se consideraba en un plano puramente filosófico, ya tiene una fundamentación tanto neurofisiológica como psicológica. Con este neurofisiólogo y con los trabajos de Piaget y que algunos post-Piagetianos o neopiagetianos siguieron trabajando, por ejemplo, para admirar las formas elementales de la dialéctica en el niño, etcétera. En este sentido, el filósofo norteamericano Nelson Goodman considera que el hecho de que existan mundos alternativos o lo que es lo mismo, versiones del mundo diferentes, no quiere decir que no haya mundos mejores o peores, más o menos correctos o incorrectos, ni tampoco que podamos construir cualquier mundo que queramos, sólo quiere decir que ningún mundo correctamente construido tiene por sí mismo más realidad que los otros. Ahora bien, esta posibilidad de construir diversas versiones del mundo implica diferentes procedimientos tales como la composición y descomposición, estos procedimientos los propone Nelson Goodman, son la composición y descomposición con el que se recrean mundos a partir de elementos que antes estaban unificados y ahora aparecen dispersos y fragmentarios y lo contrario, cosas que en el mundo o versión anterior eran fragmentarias, ahora constituyen o se han integrado al todo unificado. Otro procedimiento para construir mundos posibles, Goodman lo llama la ponderación, que permite valorar y comparar cada mundo y determinar cuáles elementos pueden cambiar. Otro procedimiento lo llama la ordenación de las relaciones internas, es decir, el reordenamiento o rejerarquización de elementos anteriores del mundo ya construido y que luego los hacemos partes del nuevo mundo como si siempre hubieran estado ahí. Otro procedimiento es la supresión y la complementación, se refiere al borramiento y anulación de unos elementos del mundo alternativo que ya no operan o generan alguna clase de ruido y desestabilidad. Estos procedimientos que propone Goodman para crear mundos posibles, estas estrategias para ficcionalizar nuestra subjetividad y hacer más llevadero al mundo y a nosotros mismos puede ser complementado con la invención o adaptación que muchas personas hacen de biografías canónicas para dotar a su propia vida de un significado simbólico general, como es el caso de muchos políticos que utilizan la trama de la vida de un prócer o un estadista histórico, que generalmente es una persona sencilla y que gracias a su esfuerzo personal, el trabajo duro y un alto compromiso con su país, logró alcanzar un puesto más alto y lo guían correctamente en tiempos de crisis. Entre los casos más utilizados de estas biografías canónicas, o sea, de estas narrativas que los políticos se roban para decir que esa es su propia vida, destaca la de Abraham Lincoln por los políticos norteamericanos, la de Perón por los argentinos, la de Marco Fidel Suales por los colombianos, la de Margaret Thatcher por los británicos y un largo etcétera. Es decir, son biografías emblemáticas o canónicas que los políticos suelen de alguna manera robarse. Entonces, todos posan de que fueron pobres y que a través de su esfuerzo, que vienen de una familia muy pobre, que su padre era zapatero, su madre era maestra de escuela y entonces con un gran esfuerzo lograron superarse casi que de forma autodidacta hasta que llegara a ser presidentes. De la misma manera que lo hizo Lincoln, que lo hizo Marco Fidel Suales en Colombia, un poco como lo hizo Perón, etc. Entonces, una manera de ficcionalizar su propia vida es robando estas biografías emblemáticas. Por ejemplo, muchos políticos en Gran Bretaña han sido señalados de robarse, entre comillas, la biografía de Margaret Thatcher, que fue así. Fue una mujer de clase media-baja que con grandes esfuerzos estudió química y también con grandes esfuerzos se vinculó al parlamento hasta llegar a ser la primera ministra. Esta adscripción a una biografía canónica, esa ficcionalización de lo que hubiera gustado ser, que tanto le gusta a los políticos, también se da en el terreno de la investigación social, tanto en los investigadores como en los sujetos de la investigación. En efecto, un investigador o investigadora relativamente experimentado sabe que en cualquier proceso de recabamiento de información siempre queda un intersticio abierto para que se cuente un margen de ficción. Ese elemento añadido que cualquier narrativa agrega al mundo, como dice Vargas Llosa, que le da mayor coherencia y consistencia al relato biográfico, y mucho más en personas que tradicionalmente han sido excluidas o estigmatizadas. Buscar autoexaltarse, autojustificarse o autocompadecerse no sólo es propio de personas que han estado en situaciones límites, sino también en investigadores que han sentido un fuerte compromiso ético y social con una comunidad determinada, como es el caso de José María Argueas con los indígenas peruanos. Quiero decir que Argueas le costaba mucho autoexaltarse, autocompadecerse como investigador, porque no solamente era escritor, sino que también era antropólogo. Y en ese sentido, la crítica aquí va dirigida a que tanto investigadores como sujetos de la investigación deforman y ficcionalizan su propia vida, sus propios escritos, y lo que trato de mostrar aquí es cómo la ficción está presente en todos los ámbitos, tanto en las historias de vida que cuenta el sujeto de la investigación, como en los mismos documentos que los investigadores muestran. Casos típicos, por ejemplo, el de Malinowski, que escribe en su cuaderno un secreto, escribe cuánto odiaba a los indígenas con los que investigaba. En los antropólogos esto es muy común, pero la ficcionalización aparece por todo lado. Las tribulaciones de la formación de la subjetividad. Si aceptamos que la subjetividad y los procesos de subjetivación se relacionan con modos de existencia singulares, que nos caracterizan como personas, con deberines éticos y políticos que siempre nos están llevando a hacer elecciones y apuestas instituidas o instituyentes, transgresoras o aquiescentes con la normatividad vigente, con formas de relación consigo mismo que se expresan en diversos niveles de reflexividad, con patrones intersubjetivos heredados, dotados de sentido y significado previos, la pregunta por la formación de la subjetividad trasciende el plano de lo puramente pedagógico y escolar para ubicarse más en el de las prácticas y mecanismos sociales que provocan dichos procesos en los movimientos sociales y comunidades subjetivantes, desde los que reivindican la redistribución económica hasta los más identitarios y contraculturales, en el uso de la tecnología y las prácticas corporales, en fin, en la diversidad de agencias y agenciamientos que la sociedad contemporánea ofrece para que nos constituyamos como sujetos. En esas luchas por el reconocimiento, la visibilización, la descosificación, el desavenimiento con el mundo y la singularidad que se da en los primeros años de vida, se producen una serie de tensiones que ya tienen muy poco que ver con la hipótesis de la represión. Recordemos que la hipótesis de la represión fue una hipótesis que tuvo mucho éxito durante muchos siglos, diría yo, y que fue reconocida no solamente porque realmente tenía vigencia, o sea, había una represión real, tanto estatal como represión hacia el cuerpo, represión sexual, y que tuvo una, desde Platón, es decir, tiene una tradición supremamente venerable, desde Platón, Kant, Rousseau, Freud, Durkheim, Elías, Kaysen y un largo etcétera, a nivel religioso, artístico, que todos aceptaban que había represión, sobre todo sexual. En este momento, la hipótesis de la represión, que es una hipótesis supremamente simple, entonces tenemos que interiorizar todas las normas para socializarnos, para constituirnos como sujetos, tenemos que asumir y acatar esas normas y sobre todo reprimir el cuerpo, reprimir todos los impulsos biológicos, o en términos freudianos, instintivos, instintivos. Esa represión, que es una teoría absolutamente simple, que viene de la física, de la física del siglo XIX, entre otras cosas, es muy, operó durante muchos siglos, y digo que operó con causa, porque realmente sí había represión, la Iglesia y todas las instituciones sociales obligaban a que se produjera esa represión, pero esa represión ya ha pasado, digamos, o al menos ya no tiene la misma fuerza e intensidad que tuvo hasta el siglo pasado. ¿Por qué? Porque, como dicen muchos investigadores, no solamente postestructuralistas, Foucault sería uno de los grandes críticos de la teoría de la represión, pues con toda su teoría sobre la biopolítica, sino que ya existen otras formas en donde la represión ya no se expresa de la misma manera como tradicionalmente se planteó y se conceptualizó, sino que ya existen formas de opción diferentes, es decir, el problema ya no es de represión, sino casi que el contrario, el de tener múltiples opciones, de tener múltiples elecciones, o sea que las neurosis, por llamarlas de alguna manera, las neurosis postmodernas, ya no serían por la represión de los instintos, tal como lo planteó el psicoanálisis, sino por el contrario, sería por la multiplicidad de opciones, de elecciones a las que nos veríamos abocados. Ese sería un punto interesante para hablar, ahora al final lo discutimos, sé que creo que aquí no me puedo hablar, pero a mí sí me gustaría que habláramos, porque creo que solo hay una pregunta, entonces, pues la idea es que yo no consigo una conferencia donde no haya preguntas, entonces a mí me gustaría que discutiéramos esos puntos. En estas luchas por el reconocimiento, la visibilización, bueno, esto ya lo planteé, es evidente que la influencia y capacidad de articulación social de las grandes agencias estructurales, como el Estado, la familia o la escuela, se han debilitado profundamente para dar paso a la posibilidad de elegir y de devenir empresa, cuerpo, identidad o socialidad. Ahora tenemos la posibilidad de conducir más autónomamente nuestra conducta, de ejercer aquello que Foucault denominó como gubernamentalidad. Recordemos que Foucault denomina gubernamentalidad como la conducción de la conducta. Ahora, habría que ver si eso de la gubernamentalidad de Foucault no es más que un reciclaje de la famosa autonomía en canto. Les dejo ahí la pregunta, a mí me parece que sí. Pero no solamente tenemos la posibilidad de conducir nuestra conducta como nos plazca y libertad de efectuar cualquier tipo de elecciones sexuales, políticas, religiosas, estéticas, sino como dice Lash, complementando a Beck, las debemos realizar deprisa, sin tiempo para tomar una distancia reflexiva que nos posibilite construir biografías lineales en las que los cambios vitales son precarios y más bien desarrollar biografías de bricolaje. Este concepto de biografías de bricolaje es de Levi-Strauss. Esto es biografías heteróclitas, analógicas y condensadas, más asociadas con el mito y la ficción que con experiencias de represión o eventos traumatizantes. No obstante, esta libertad que hemos adquirido con el desarrollo de la tecnología, la transformación del mundo en un inmenso supermercado, los procesos de globalización y el debilitamiento de las agencias estructurales de la sociedad, queda mediatizada y regulada por los avatales de las experiencias de sentido que constituyen los acontecimientos. Es decir, el acontecimiento, que es una categoría fundamental en sociología y en filosofía hoy en día, digamos han reemplazado o al menos han sustituido esos problemas de los que antes planteaba la represión, pero sobre todo el acontecimiento o la forma como se conceptualiza el acontecimiento, es lo que para algunos autores, para muchos autores, es lo que dirige la conducta, lo que orienta la conducta. Por ejemplo, Alan Badiou, uno de los grandes teóricos del acontecimiento, considera que los acontecimientos, que hay unos acontecimientos fundacionales y que la lealtad, digamos, el seguimiento de ese acontecimiento es lo que va a orientar nuestras vidas y que es la profundidad que haya tenido el acontecimiento en nuestras vidas lo que nos va a orientar ulteriormente. Él pone como ejemplo el mayo del 68. La lealtad que se tenga a ese acontecimiento, que revoluciona la vida de muchas personas, hace que la vida dé un giro y opte por otro tipo de elecciones. Es sabido que en la perpetua sucesión de instantes, en el tumulto incesante del devenir, el acontecimiento no tiene duración, queda suspendido en el tiempo y en el espacio, solo es, está ahí para el ojo atento y para el oído despierto, que por infinidad de razones, que pueden ser biográficas, coyunturales o simplemente contingentes, lo han presentido o consciente o inconscientemente se han predispuesto para su ocurrencia. Reconocer el acontecimiento puede realizarse de manera inmediata, pero también puede transcurrir años para que a través de una incubación larga y discontinua, muy parecida a la de los procesos creativos, se revele al sujeto con toda su luminosidad. Entre los principales rasgos del acontecimiento que la mayoría de autores comparten es su carácter súbito, repentino, intempestivo, singular y sobre todo discontinuo y disruptivo. Un valor supremo del acontecimiento estriba en que, a través de su irrupción, tomamos decisiones, ya sea por conocimientos previos o por una revelación imprevista e impensada, el acontecimiento condensa lo que hasta ese momento hemos llegado a hacer, conduciéndonos inevitablemente a efectuar cambios en nuestro pensar y sobre todo en nuestro brano. Pero dichos cambios no necesariamente tienen que ser afirmativos o positivos, conducentes a un mayor despliegue de nuestras potencias o desarrollo de nuestras virtudes, como pensarían los vitalistas y todas las filosofías afirmativas. El acontecimiento nos puede llevar a la negación del mundo y de la vida, a la duda radical del todo y de todos, a la falta de fe y de confianza en los proyectos colectivos, a la liberación de todos los lastres de las falsas e hipócritas éticas y moralinas que le han impuesto a la humanidad a través de la historia. En fin, las decisiones que pueden producir el acontecimiento, ya sea como una nueva natalidad o como una revelación, no sólo pueden conducirnos hacia la redundante bondad del bien, sino a la negación y a la duda que la mentalidad judeocristiana siempre ha asociado con el mal. Esta es la principal razón que la recuperación del acontecimiento se constituya en uno de los problemas nucleares de la investigación de la formación de la subjetividad. Pero el apuntalamiento de la subjetividad hacia cualquier dirección no se produce únicamente por la acción de los determinantes estructurales, la irrupción de acontecimientos disruptivos o la relación consigo mismo. También es necesario que el sujeto se autoproduzca y logre cambiar su vida, para la cual se necesita lo que Slotterbeck ha denominado como ejercicio. Comillas. Defino como ejercicio cualquier operación mediante la cual se obtiene o se mejora la cualificación del que actúa para la siguiente ejecución de la misma operación, independientemente de que se declare o no se declare a esta como ejercicio. Cierro comillas, la cita de Slotterbeck. Debo ampresurarme a declarar que este ejercicio no debe buscarse para alcanzar niveles transhumanos ni jerárquicamente más evolucionados. Para los que no lo saben, el transhumanismo es una especie de filosofía que aboga por el mejoramiento del ser humano a través de la tecnología, o sea, la negación de la vejez, de las enfermedades, de buscar mayores niveles intelectuales, etc. Es una filosofía que ha tenido muchas críticas, ha tenido muchos adeptos, recibe muchas adhesiones. Muchos consideran que ese es el nuevo sentido, que ese debería ser el sentido de la tecnología. El cine es prolífico en mostrar todo lo que la tecnología puede hacer y sobre todo, entre comillas, mejorar la condición humana. Sin embargo, eso ha tenido críticas no solamente de tipo filosófico y político, sino de todo tipo. Entonces, la propuesta de ejercicio, el concepto de ejercicio que nos ofrece Slotterbeck en su famoso libro, Haz de cambiar tu vida, es para transformarse y autoproducirse. Obviamente, Slotterbeck le da una connotación afirmativa en el sentido de que debe haber una cualificación con el ejercicio. Sin embargo, lo que propongo acá es que el ejercicio a sí entendido nos debe posibilitar adentrarnos en una ética de lo sublime, dice Slotterbeck. Esto es, en una ética del ejercicio de elevación de nuestras propias facultades, en una ética de la cualificación, no en sentido evolutivo ni evolucionista, sino en sentido espiritual, como potenciación de nuestro cuerpo y armonización con la naturaleza. Pero no debemos olvidar que esa ética de lo sublime, que promueve el ejercicio y la producción, sólo es posible en una sociedad que garantiza el florecimiento de todos sus ciudadanos, y por tanto, la ética de lo sublime, que es muy parecida a la ética de la autenticidad que propone Charles Taylor, siempre habrá que oponer y contrastar por simple reciprocidad y simetría una ética del mal en la que se anida el resentimiento, la envidia y la humillación de aquellos que no tienen cómo conseguir autoproduciéndose como sujetos, cómo ser más con los demás. Muchas gracias. Pues no sé, Jorge, ¿Jorge se fue? Jorge, no sé si… Ahí tienes una pregunta. Sí, hay solo una pregunta, pero yo no sé si se pueden romper las reglas. Las reglas sí, yo creo que hay dos preguntas, se podrían hacer dos o tres preguntas. Bueno, primero la pregunta que… La pregunta dice, desde el avance que se nos envía, me gustaría que se desarrollara la categoría de las patologías sociales, cómo se configuran, cómo se cambian, teniendo en cuenta el conflicto colombiano. Y también me interesa que se profundice en la pregunta de cómo construimos esos patrones de reconocimiento intersubjetivo desde las patologías sociales. Juliana. Bueno, entonces la respuesta a Juliana Medina es la siguiente. Primero que todo, el concepto de patologías sociales es de Honneth, de Axel Honneth, en su libro La Sociedad del Desprecio. Las patologías sociales se refieren fundamentalmente a aquellas disfunciones de la sociedad que no cumplen con los pactos de reciprocidad. Es decir, una patología social es la falta de amor al bebé, la falta de amor al niño, la falta de seguridad, la falta de estabilidad, eso es una patología social. Más arriba, la desposesión de los derechos, más arriba, la indignidad, la falta de solidaridad. Todo ese tipo de disfuncionalidades de la sociedad es lo que Honneth denomina patologías sociales. Dichas patologías sociales son o implican la promoción de afectos negativos, de sentimientos morales reactivos, no afirmativos. La envidia, la indignación, el resentimiento, son, digamos, emociones y sentimientos que generarían esas patologías sociales. Y sobre esas patologías, sobre esos sentimientos, sobre esos incumplimientos, es que se genera una subjetivación montada sobre una ética del mal, es lo que trató de decir. Y a esos sentimientos, porque sería un problema casi que puramente psicológico, a esos sentimientos reactivos no afirmativos, cuando se enmarcan dentro de una sociedad anómica, deslegitimada, corrupta, etc., como la nuestra, pues evidentemente que esa ética del mal adquiere unas características mucho más complejas en lo político, en lo interpersonal, en lo psicológico, en lo individual y, por supuesto, en lo intersubjetivo. La segunda parte de la pregunta es, ¿cómo esos patrones de reconocimiento intersubjetivo desde las patologías sociales? Pues se producen básicamente, primero, pues en las relaciones familiares, en las relaciones interpersonales, en la falta de respeto al otro, etc., en eso que Alex creo que llamó las asimetrías morales. Pero también en medio de una sociedad, porque es que el planteamiento mío apunta a esa que no podemos seguir negando eso que llamé subjetividad escondida o subjetividad proscrita o subjetivo, mejor dicho, lo que se puede llamar en términos un poco casi que literarios, nuestro lado oscuro, partiendo del presupuesto de que tenemos un lado oscuro, de que no lo negamos, de que hay yo esa parte. Los freudianos hablan de tanatosieros, mejor dicho, hay muchas teorías desde la antigüedad, incluso presocráticas, que hablan de que el ser humano es un ser bifronte, de que está constituido por esas dos caras. Ya me sentí en el mal, pero lo que quiero es que no se caiga en una posición maniquea, ni dualista, ni dicotómica. Ese sería un craso error y me sentiría inmensamente incomprendido si se redujera mi discurso a esa dicotomía y a ese dualismo, porque el mal no es un problema dicotómico, el mal es el drama de la libertad, como dice Zafransky, es uno de sus más grandes investigadores. Ante la libertad humana aparece la posibilidad de opción, de elección, por eso hablaba tanto de las elecciones y de las opciones. Y en esa elección, en esas elecciones que hacemos, en esa posibilidad de elegir, de decidir, de asumir una regla o de rechazarla, es que se cuela el mal, pero no el mal en el sentido demonológico, ni demoníaco, ni ese tema, sino el mal como drama de la libertad. Creo que le respondí a Juliana, no sé si está Juliana aquí, Juliana Medina. Entonces, rompiéndola, no sé, dos o tres preguntas. Sí, sí. ¿Cuáles serían entonces esos procesos de subjetivación mal par? Y sí, suponiendo que los haya en la escuela, eso implicaría que hay una construcción que determina de forma hegemónica qué es lo bueno, o lo aceptable, o lo normal. Entonces, ¿cuál sería ese test de dónde se construye y cuáles serían esos procesos de subjetivación? Bueno, subjetivación más el mal a través de la subjetivación. Ya lo he dicho, empieza desde las relaciones objetales, como le llaman los psicoanalistas. O sea, desde el momento en que la madre no cumple el pacto de reciprocidad con su hijo, con su bebé, al no darle el afecto necesario, al no proporcionarle la seguridad necesaria y requerida, ahí ya se empieza a configurar una subjetividad desde una ética del mal. Se empieza a configurar porque empieza a configurarse una subjetividad que agrede, que se indigna, etc. Ahora, usted mismo está haciendo una homologación de términos interesantes, está hablando de lo bueno, de lo normal, de lo normativo, etc. Es decir, hay una parte que está allí que Castoriades llama lo instituido. Ahí estaría su contraparte, es decir, lo instituyente. ¿En qué momento nos empezamos a configurar? En ese momento, pero también en el momento en que empezamos a optar y a elegir. Cuando empezamos a hacer elecciones que van contra vía, contra la institucionalidad, contra lo instituido, estamos configurándonos en una perspectiva de una ética del mal. Pero yo lo que quiero es que se despoje de toda la connotación negativa de la palabra mal, que quede absolutamente desprovista de esa acepción entre demoníaca y supersticiosa, etc. Y cristiana, sobre todo judío-cristiana, exactamente. ¿Qué se le ha dado a la palabra mal? Porque es que el mal tiene que ver con el problema de la libertad humana. Tiene que ver, es más, con el problema de la libre elección. Entonces, cuando elegimos en contravía, cuando nos paramos en lo instituyente y no en lo instituido, cuando optamos por la oposición y la resistencia ante una norma excesivamente coercitiva o injusta, cuando nos oponemos a esa institucionalidad, a esa, como describí ahí, a esa redundante bondad del bien, de lo que está bien hecho para la institución, para la sociedad, para la cultura, para la religión, etc. Ahí se empieza a hablar del mal. Ahora, evidentemente que el mal, la palabra mal, tiene toda una connotación que viene desde toda la cultura judío-cristiana, pero que tampoco se puede despojar de su connotación negativa del todo. Por ejemplo, cuando Hannah Arendt habla de la banalidad del mal, nos está hablando de un sujeto que, en el caso de Eichmann, sigue las normas, porque está obligado a seguirlas sin discernimiento alguno. Y habla de la banalidad del mal es porque está haciendo un daño al otro, en este caso a la comunidad judía y a todo el holocausto de los judíos. Pero el sentido que yo le quiero dar aquí, cuando estoy esbozando una ética del mal, es una ética que, al igual que las otras éticas, por ejemplo la ética de la responsabilidad, la ética de la autenticidad de Taylor, la ética de los sublimenes Lutterdijk, es una ética que tenga en cuenta esa parte oscura, que no la niegue y que la asumamos de frente, no solamente en la escuela, sino en toda la vida, porque es parte constitutiva del ser humano. ¿Cómo abordarla? O sea, mi propósito es que no sigamos obliterando, negando, reprimiendo, descalificando o desestimando esa parte oscura del ser humano. Es un poco más dostoievskiana la cosa, como lo planteo yo, es decir, no freudiana en el sentido de que hay dos fuerzas antagónicas, están atosieros y entonces pugnan, y de esa pugna surge el superyo, o sea, surge una instancia que nos autorregula, hay fronte, sino, cuando digo más en el sentido dostoievskiano, es en ese sentido bifronte, que es constitutivo e inherente al ser humano. Los que han leído hasta ya sí saben el desgarramiento de sus personajes, en que se encuentran insertos en la vida, y se desgarran es porque tienen que elegir, elegir por ejemplo matar al padre de los hermanos Karamazov, o elegir suicidarse como el idiota, o entregarse a la justicia como Raskolnikov en crimen y castigo, o sea, son seres desgarrados, ese desgarramiento que nos produce el tener que elegir y optar por cosas que nos va a cambiar la vida, y por eso la categoría de acontecimiento, es un poco a lo que me refiero. ¿Sí? Por el tema de asumir la ética como una ética del mar, reconociendo que tenemos ingredientes oscuros, yo creo que antes con un solo de esos conceptos, que tiene la envidia, yo podría distinguir dos tipos de envidia, y no sé si estamos hablando de los mismos conceptos de envidia, una envidia que tendría un circuito de austral, que diría, ¿por qué él y no yo? Es una forma atenuada, y se puede entender como envidia, pero en un sentido clásico envidia es otra cosa, y nosotros tenemos una tradición larga, en el católico del padre Astéter, envidia pesar del bien ajeno, entonces, si yo asumo esto, yo puedo asumir la página de las dos, o una tercera no sabría, si la asumo en mi vida, entonces, ¿qué sería asumir en mi vida la parte oscura? Vivir amargado porque a alguien le va bien, por ejemplo, porque hay gente que es envidiosa, y vive amargada porque a alguien le va bien, y asume su envidia ahí, y vive por ella, y vive la vida, pero no solamente eso, sino que asumir la envidia, yo, vamos a poner la envidia en el sentido, el padre Astéter, y le dije, cada que le va bien a alguien, a mí me molesta, y me duele, y me fastidia, ¿cómo es posible? y entonces, ¿cómo es posible? yo reacciono a eso, hablo más de esa persona, trato de incomodar, trato de incurviar su éxito, estamos hablando de una ética, en el cual yo asumo la envidia, y entonces, tenga un estilo de vida, acorde con estos sentimientos, porque hay que hacer algo por eso, y si están ahí, o no están, porque habría que ver, si podría haber el caso, por ejemplo, de una madre, que si cumpliera el pacto, y entonces, el niño que tuvo una madre, que cumplió el pacto, pues no tendría la experiencia, de ese resentimiento, estamos generalizando, que toda mamá cumple el pacto, y como siempre es una prioridad, mamá es una incumplida, no, se produce, cuando se produce, no, yo nunca he dicho que… no, es un hecho empírico, o se le cumple, o se le cumple, y le habrá grado, me imagino, lo que yo creo que todavía es, ¿cómo asumir, mi pacto, o sea, cuando se asume nuestro lado oscuro, asumir nuestro lado oscuro, implica reconocernos sin rubor en muchas cosas, en primer lugar, cuando yo publiqué por primera vez, permítanme una anécdota, cuando publiqué, o mejor dicho, cuando presenté la ponencia, de ese texto, que se llama El mal y la subjetivación política, pues lo primero que me dijeron, bueno, y cómo aplicar, y cómo llevar esto a la educación, en otras palabras, cómo mirar todos estos sentimientos morales, no afirmativos, cómo trabajarlos en la escuela, plantearlo, no es la pregunta, bueno, lo primero que veo es que no se trata de hacer ejercicios o didácticas para que saques tu perversito que tienes adentro, cosas de ese tipo, no, el problema, en primer lugar, es primero, creo, es mostrar que el ser humano no solamente está formado de parte, de una parte, de la parte que el neocristianismo nos ha vendido siempre, y es que somos buenos por naturaleza, fíjense que hay otra tradición filosófica, y es que somos malos, la que proviene de Hobbes es que somos malos, la que proviene de Rousseau es que somos buenos, ahora, independientemente de que, de dónde se pare uno de que en Hobbes o en Rousseau, el problema no es que o seamos malos o seamos buenos por naturaleza, es que somos las dos cosas, estamos imbricados de las dos dimensiones, que constituyen eso, el ser humano, ahora, lo primero que habría que hacer es empezar a romper, digamos, con todo ese imaginario, dicotómico y dualista del bien y el mal, de que estás haciendo las cosas mal, o de que estás haciendo las cosas bien, de que cuando cumples la norma eres bueno, y de que cuando la incumples eres malo, etcétera, ese tipo de cosas habría que empezar, yo, digamos, dado que, yo ya no trabajo, digamos, en problemas educativos, porque la maestría en la que trabajo, y en el doctorado que estamos montando, es más de social, digamos, de problemas sociales, y de estudios sociales, y los problemas educativos, digamos, no aparecen allí como problemas propios de la maestría, y de nuestras líneas de investigación, ha hecho que, digamos, me aleje un poco de los problemas educativos, sin embargo, yo he tratado de proponer una, no digamos un modelo, pero sí una perspectiva para trabajar estas problemáticas, que lo he denominado pedagogía de la metamorfosis, ¿qué sería una pedagogía de la metamorfosis? Una pedagogía de la metamorfosis, es que tenga en cuenta, primero, que supere todos los dualismos, y todas las dicotomías que hay, la dicotomía entre ser y devenir, la dicotomía entre inmanencia y trascendencia, es decir, todas las dicotomías implícitas y explícitas, que no solamente se mueven en la escuela, sino en la vida en general, esa superación de pensar y actuar, no dicotómicamente, es un primer desafío al que se vería abocada la escuela, de no enseñar, ni de no mostrar en términos dicotómicos, la vida, ni la existencia humana, o sea, que los modos de ser y de hacer, que tenemos los seres humanos, no debería plantearse nunca, en términos dicotómicos, ese sería un primer paso, que es un desafío grandísimo, un segundo desafío muy fuerte, es trabajar en lo espiritual, pero no lo espiritual en sentido religioso, de hecho yo soy diagnóstico, no lo espiritual en sentido religioso, ni metafísico, sino, por ejemplo, entender que la espiritualidad tiene que ver fundamentalmente con la naturaleza, con nuestras relaciones con la naturaleza, entender qué es, no negar, por ejemplo, nuestra animalidad, nuestra condición biológica, como se estila en muchos ámbitos académicos, en donde somos seres sociales, somos seres culturales, y pareciese que se hubiera olvidado de nuestra condición animal, de nuestra condición instintiva, entonces desde ese punto de vista, ese es otro elemento fundamental, no sustraernos completamente, a la parte animal y biológica, que es la que los conecta a lo espiritual, y en ese sentido, sería también trabajar por ese lado. Yo les puedo garantizar que mi próximo trabajo sobre este problema del mal, va a apuntar hacia la educación, es una cosa supremamente complicada, por ahora, este de la pedagogía de la metamorfosis, que es un artículo que salió publicado en la revista Magis, de la Facultad de Educación de la Universidad Javeriana, digamos, es como un adelanto, es como una respuesta, a esa pregunta que usted me hace. Gracias. Gracias. Gracias.